A la gente de Chubut Deportes y a la gente de la Secretaría de Deportes de Esquel, agradecer a los chicos que hicieron un trabajo magnífico con el simposio que se realizó la semana pasada en Esquel. Bueno, vino gente de Nación, funcionarios de Nación, vino el director de Deportes de la Secretaría de Deportes de Nación, dimos un paso importantísimo, estuvimos recorriendo la obra, Matías estuvo recorriendo la obra con él, le mostró las integraciones del Centro Encuentro, se vio muy participativo y muy colaborativo y quiere ayudarnos a ponernos en funcionamiento. Así que estamos realizando, ahora justo que llegaste, estuvimos realizando el presupuesto, cómputo de presupuesto final para poner en marcha la obra, así que enviamos todo eso a Milton y a Milton Reyes de Deportes Chubut y él se va a encargar de enviárselo al director de Nación para poder gestionar los fondos y poner en funcionamiento la pileta. Creemos que es recontra importante, muy importante ponerla en funcionamiento cuanto antes y poder terminar esta obra que es la verdad que es maravillosa para nosotros. ¿Ya tienen el monto establecido de presupuesto? Sí, 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 recién lo actualizamos con los valores actuales, fue variando, habíamos calculado en un principio unos 50 millones de pesos para todo el sector que es la pileta, que comprende puesta en funcionamiento de las máquinas, de las calderas, hay que hacer un tramo de conducto de ventilación, renovación de aire, después hay que comprar dos filtros, dos bombas, todo por dos porque funciona 12 horas y cada 12 horas se va cambiando el sistema continuo de funcionamiento de la pileta, hay que hacer un sistema de drenaje nuevo para poder conectar los drenajes pluviales y el desagote de la pileta, hay que hacer un tramito de conexión de agua de los tanques al llenado nuevo de la pileta y después nos queda un sector de hall nuevo para poder ingresar a los vestuarios sin intervenir o sin molestar al resto de la unidad funcional del centro de encuentro sin molestar a las oficinas, así que queremos hacer un centro independiente, que la pileta funcione de manera independiente al centro de encuentro, más allá de que forman parte del mismo edificio, entonces todas esas obras están cotizadas alrededor de los 90 millones de pesos, lo actualizamos, pesos más, pesos menos, enviamos eso a instantes a Nación para poder gestionar los fondos. Así que bueno, ¿se puede hacer algún tipo de financiamiento por parte del Estado? Sí, vimos que los funcionarios fueron muy activos, muy cordiales con nosotros y nos pidieron ellos que nosotros enviemos toda esta información para poder ayudarnos, así que creemos que va a salir y que estamos confiados en las gestiones que realizó Matías y Milton para poder realizar esto. ¿Cómo le parecieron las instalaciones que observaron? Bueno, estaba sorprendido, no creía que Estel contaba con ese tipo de instalaciones, unas instalaciones modernas, vemos el poco uso además de cada una de las instalaciones, que han quedado en un estado excelente, la calidad de las instalaciones al tener válvulas prismáticas, griferías de calidad, cerramientos y todo lo que es el equipamiento de la pileta además es de mucha calidad, así que no, súper contento de que Estel y que Chubut tenga una pileta de esa característica.